El mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull, tercero en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1, declaró este jueves en el circuito de Marina Bay, sete del Gran Premio de Singapur, el 17º del año, que desde su óptica, a falta de seis carreras, tienen que acabar la temporada al alza. Desde mi punto de vista no cambia nada, tenemos que centrarnos en nosotros mismos, respondió el mexicano de Red Bull, aún con posibilidades matemáticas de ganar un mundial que nadie duda que se anotará a su compañero, el neerlandés Max Verstappen, al ser cuestionado durante la rueda de prensa oficial de la FIA que tuvo lugar este jueves en el circuito de Marina Bay, sede de la ya tradicional carrera nocturna, recuperada este año tras dos de ausencia en el calendario, a causa de los pandemias del COVID-19. Nosotros tenemos que hacer nuestro propio trabajo, porque está claro que es solo una cuestión de tiempo antes de que Max Verstappen gane el campeonato, comentó Checo. Así que, desde nuestro punto de vista, lo que tenemos que hacer es centrarnos en nosotros mismos, con miras a acabar la temporada al alza después de estas últimas seis carreras, dijo el mexicano, que este año, al ganar en Mónaco elevó a tres su número de victorias en la F1. En el Gran Premio de Singapur, Checo Pérez ha acabado en la zona de puntos en siete ocasiones, pero es en el que aspira a subir por primera vez al podio, ya que su mejor resultado es el quinto que logró en 2017 con Force India.